En la cancha del barrio Aguas Claras se entrena los días miércoles, jueves y viernes el club de baloncesto Luques en sus diferentes categorías, en especial la mini y pre-mini. En este momento nos encontramos en la cancha de Aguas Claras entrenando la categoría pre-mini y mini. En esta categoría siempre nos enfatizamos en que son niños y la idea es que se diviertan, aprendan, jueguen, el baloncesto y aparte los valores éticos y morales como personas y niños en formación. Lo que tenemos esperado para esta categoría es un torneo ahorita que se va a realizar este fin de semana inicia para fomentar el deporte en ellos, que ellos tengan seguridad ellos mismos y que todo lo que hemos aprendido en Deluxe Club Basketball lo pongan en práctica. Los invitamos aquí en la cancha de Aguas Claras martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde. El club realiza una preparación integral con los deportistas con el fin de incentivar y formar en ellos el amor por el baloncesto desde las edades tempranas. Practico baloncesto porque es una buena manera de pasar el tiempo libre y porque es un deporte muy bueno que enseña cómo puedes mejorar el trabajo trabajando en equipo. Que es un deporte muy lindo, que les ayuda a mejorar sus sentimientos para que no se enojen por todo y que ustedes puedan jugar un juego muy tranquilamente y divertirse. Que es muy divertido y que siempre pueden divertir y tienen que aprender a ganar y perder. Luques se prepara para iniciar este fin de semana el torneo distrital de baloncesto en el que participarán diferentes clubes de la ciudad en esta disciplina deportiva.